¡Aquí ya se me ha conocido! ¡Está incertidumbre! ¿Ya, Lucía? ¿Ya? ¿Cómo así? ¿No? A ver, acá, mira. Mira, mira. ¡Ah, mira! Mira, mira, mira. ¿Con la cara que están haciendo los dos deseos? Mira, mira. Y como aquí estábamos platicando todo, mi cuenta nos dijo a qué hora se desaparecieron. Ahí aprovecharon, güey, para irse, darse una escapadita. ¿Qué le estará diciendo? Obviamente está hasta allá, ¿y nosotros aquí estamos? Sí, sí, sí. Nos estábamos platicando con él. Lo dijimos porque íbamos a... Ajá. Pues sí, por eso. Por eso estamos... Es con importancia, están hablando muchachos. Sí, con importancia. Mira, está bien. Mira, mira. A ver, ¿quién está diciendo? Mira la mamá. Ah. Mira, mira. Mira, Andrés. Mira lo peor. Un simple mensaje que escuchó ese día y se malió. Se malió. Y ahorita tú estás colgando. Todavía anda maliado con vos. Todavía anda maliado todavía. Se va a enojar tres años con vos. Ahorita vamos a enojar tres años con vos. Pero ya se ve que está contenta. Mira, miren. Y con vos está como que... Está maliado. Están aquí reunidos los dos. Solitos. Qué bonita pareja. Lo que estás haciendo aquí. Lo que estás haciendo aquí. Lo que estás haciendo aquí. Lo que estás haciendo con ellos. Lo que estás haciendo con ellos. ¿Qué p***? ¿Ahora no estás platicando nada más? Sí, sí. Nomás estoy... ¿Será que no pueden platicar allá? ¿Puedo preguntar? No, porque están todos allí. Ah, sé que privada... Vos cállate. Vos cállate, 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 cállate. Vos cállate porque sos igual. Porque él no pone cuerno y voy viendo que sí. ¿Pero qué? ¿Qué te hace? No, el piñón, te hace la topa de abajo. ¿Qué estás haciendo? ¿No, él fue? ¿Este quién lo que me está haciendo? Se complicó eso, muchachas. ¿Qué fue chulis? ¿Qué estás pensando vos? Si yo nomás le vine a preguntar cómo eras vos, cómo él es tu señor. Yo le estoy preguntando. ¿Y será que no le pudiste preguntar a la tona o allá ni nada? ¿Qué te cuesta venir allí? No, porque él es hombre, él es hombre. Pero aquello que él anda... Ahí salta bien, acaso él... Tal vez él sale y te ve pues que es lo que hace. Mira pues, pero ahí le hubiera dicho al David que te hubiera dado un poco No sé, no sé que la Lucia desconfió ya por el audio Ajá, eso es lo que viene Yo estoy preguntando Le voy a preguntar a Manía también Mira, me dijo ya que Andrés es su cuñado Y como la otra vez me encontró en el cruce Ella me dijo Yo miro que salí Me dijo, no miras al chumbo ahí en el cruce Porque él dice que él no sale O sea, ella lo quiere tener bien controlado No hombre, es nomás quiero saber Más de su vida Ajá, me voy a escuchar ¿Le quiere el niega? Sí ¿Vos lo puedes negar? Ajá, eso me dijo, mira, Andrés Es que si yo le pregunto a él, él no me va a decir la verdad Ah, o sea, que él lo niega, güey Pues sí, lo va a negar Por eso le pedí No hombre, boba Boba Vaya, ve Lo sigue preguntando, eh Cuesta hablar, mirá Bo, Astri Astri dice, mi hombre El chumbo es calidad, dije yo Ya esa ni se la olvida Astri Todavía lo lleva aquí, mire No, es un accidente que pasa Accidente, por favor Dice lo que pasa que el chino no olvida la carita hermosa de la Astri Pues sí, no se la olvida Porque yo soy feo, pues no al tanto Ay, horrible es usted Sí, usted siempre le ha dicho que soy horrible No sé que vos sos hijo de la Shakira, diría yo Pues pucho, no, muchach Ustedes arreglen ese problema Más problemas son así Sí, y él malinterpreta las cosas ahí El lugar que deberías de preguntar ¿O sea que vos chuli andaste hablando de la Lucía con el Boris? Sí Tú le cabezas ¿Vos no sabes el chuli qué? Ni que no sabemos también vos ¿Sabe que tiene mujer el Boris? Ah, pues sí Ni pone a pensarte un poco, hombre Nuestra hermana también es su mujer Y vos sos vocero Que no, pues además es hasta aquí está No le voy a decir O sea, vos pensás que ella se quiere meter No, no le voy a preguntar a él Oigo que es práctica personal, no te va a decir a vos mirada Pues sí No te va a preguntar Una pregunta Si vos tenés plática personal ¿Vas a llamar a todos a platicar? No Obviamente ¿No vas a hacer? ¿No vas a hacer? O sea, vos vas a cular un poco a la persona Y sí, como ella va a escuchar el chulo Es que él me dijo Yo estaba aquí, mira, ella vino y me dijo Ah, no sé Porque no me preguntaste de él Le dije, lo que pasa es que si está la Andrés ahí Me dijo, no va a querer que yo platique No me va a decir la verdad, me dijo él Y no quería que se te la atrofe O sea, él va a... Así más que todo va a desviar la plática Ajá Porque a usted le preguntó y si no, no... O sea, él no le quiso aquí la verdad Pero qué es lo que le voy a decir Que Dios ni salgo, muchachos Así, yo no voy a detrás de ti ¿Oye? Yo no voy a detrás de ti Yo te vi junto con la Astra ayer ¿Por qué te hace? Por favor Porque ese día te llegaron a traer en moto Ah, ¿es? Una noche, cuando hubo baile Ah, es un amigo No, 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 ¿qué estás haciendo? Eran tres patojas, te llegaron a traer Y un patojo te llegó a traer Ah, no, no, no me creas La mejor inversión lo carga el Davi Sí, entonces el Davi era mejor ¿Quién estaba ahí? Pasó en la roja Ah, una pasó en la roja Ah, una pasó en la roja Ah, la madre ¿Y no dice que no sale? Ya vio Es mi empresa, le pregunté a él Yo no andaba en Pasola ¿En Pasola es qué? Yo andaba en una cruz de 200 Y solo ese muchacho que me llegó A ver un compañero que me llegó a traer a la casa Ahí va una muchacha Compañero ¿Quién me vio más que yo pasé en el cruce? Yo, te vi en el salón No sé, pasé yo también porque vos ahí está también con ella, ve Es que te vimos chula, como ahí vivimos juntos Te vimos Te vio la Hayley, te vio el Mauri Yo también Hasta ella lo vio, ve Sí Lo vio Sí Ustedes dos salen Lo llegaron a traer Ahí en el salón ¿Por qué vos mentís? Sí, me llegaron a traer Y no dice nada Pero es un compañero A un peso le dio Es un compañero Es un peso también Y vos, a que no escuchara eso No, porque El que cargaba a la pasola era un balcólogo Yo no le he dicho a la Wendy Y queda, muchacha que sacaste, vas a bailar Que era algo gordita y chaparrita ¿Quién es ese? Decime Es una amiga Ah, sí, mi amiga Y te estabas jateando ¿Por qué? Y te estabas jateando con ella también Solo porque en ese momento yo no tenía teléfono Si no te viera grabado Cállate porque vos Pa, mi güey Entonces, ¿quién es? Sí, güey A la madre ¿Quién es ese? No, es una amiga A mí se me hace que Mentira, no es amiga Es que está de algo y el chulo está de algo Mirame Yo, yo, ese día Ese día cuando Ano para la antorcha fue Cuando fuimos a la antorcha Llegamos mojados al salón Y entramos Y después yo me quedé platicando Con unas amigas Y después él Cuando me entró a bailar Y después entró Salió jateándose con una señora Ya señora Ya está grande Y empezó a Ya es algo gordita ¿Quién es ese? No, no, no Yo conozco mucho a las personas Yo de ahí de jabalí Sí Sí El chulo dice que es una muchacha así Una Ya es doña Sí Una chupeta gordita Usa gorra Ya di quién es ¿Quién es? El Manuel dice que una mujer le ha pegado Ese día Ese día ¡Ay! ¡Cállate! ¡Una cadena también! ¡Ay, mi madre! No, no cargaba cadena No, porque todo lo que están diciendo es mentira ¡No! ¡Es mentira! ¡Lucía! ¡Hasta lo llevó a un cuarto! ¿Te conviene no hablar? ¡No, llevó a un cuarto! ¡No! Yo no llevé nada ¡Sos mujeres! ¡Sos mujeres! ¡A la gran! ¡No te vieron! ¡Cállate, hombre! Después de chupeta lo pensé mal ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Él anda pensando mal las cosas de ahí! Sinceramente, cuando hubo baile Cuando hubo baile Llegaron dos patojas ¿No es de pajé? ¿Por qué es esto? Una navi El que llevó las dos patojas es el chuple Y el patojo se fue a la patola ¡Cuando hicimos eso! ¡Poye que lo hiciste más! Una navi Una navi y una patola roja ¿La patola roja si la miré yo? No Y una navi color blanquita ¡Ya! Él hace sus porquerías allí ¡Huejadas también! ¡Ajá! Pero ahí el Andrés debería respetarse y tanto ¡Ya hay que respetar! Y andas diciendo ¡Andas pensando mal! ¡Mirá! Porque yo sí me quedé como un perro Allí en la calle Y yo sentaba porque se jugaron mis otros compañeros En como las once Y él salía a orinar con las muchachas Iban atrás al salón Y se iban ahí va de jetear, jetear, jetear ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué viste, Manuel? ¿Y no, qué dice el Manuel? ¡Ese iba! ¡Ese entró al cuarto! No dice que la mujer no te manda No dice que la mujer no te manda No le puedo pegar porque es mujer Y vos a mí mismo has dicho No importa que es mujer Pero yo le he andado Y te cuento No hablaste manía Y yo no abro la boca también ¿Es cierto? Solo que no Solo que no tenía cara en mi celular si no te grabó cuando entraste al cuarto con las dos mujeres No sé para ver uno también loco Pero además lo estoy pagando porque no es chica Y ahorita decime que cuarto tiene el salón Si pues Ahí no era Ahí no eras este pajero que vean en la casa del puente para adentro ahí te fueron a llevar cerote Yo voy a poner la cara por vos Por la llave Y no dice que es fiel fue Dice que es fiel fue Y voy viendo que es fiel Pero vos también te estás en el otro cuarto No es que Vos chule mala onda ¿Entonces como para que fuiste fiel? Ya ve pues Ala Osea Manuel dice que fue a fila ya pero para ahí también No, no, no Bien Bien Vaya Yo solo Andate para allá me lo están arreglando el problema ya Yo solo nos fui a ver como nos están agarrando la mujer Ah si pues ¿Y vos qué? ¿Dónde te quedaste? Ay no Se están diciendo sus verdades ahí ve No más miedo afuera me quedé Ala ahorita si se están soltando todo ello Porque ahí te casi dormido yo también con la muchacha Y vos también Llamé a un compañero